Buenos días, acabo de votar, es un día hoy importantísimo para España. Yo creo que los segovianos son conscientes de ellos porque durante todos los 15 días de campaña hemos estado desde el Partido Popular apelando a la responsabilidad del voto de los segovianos. Nos jugamos muchísimo, nos jugamos el futuro de España y pedimos desde el Partido Popular que la gente se anime a votar, deseamos que sea una jornada tranquila como lo ha sido siempre porque demuestra la calidad democrática de España y que se anime la gente a votar, que participe de esta fiesta de la democracia que es el día de las votaciones. Y hoy hablamos, hoy decimos los españoles y los segovianos qué es lo que queremos. Desde el Partido Popular apelamos a que lo decidan con muchísima responsabilidad pensando en el futuro de España. Muchas gracias. Ahora sí que te has puesto bien, con lo alto que eres.